Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar, el podcast que se pasa de la raya. El día de hoy tengo a un invitadazo que nomás no concretamos, pero ya por algo ya pudimos hacerlo. El día de hoy está conmigo Marco Antonio Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. No estoy muy fuera de juego, ¿no? No, no, no. Estás en buena posición. Ajá, o sea, tu manito está así, ¿sabes? Oye, qué rollo con este rollo del fuera de lugar. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estás en Televisa, ¿eh? Ya te vi ahí comentando. ¿Qué tal? Ahí estamos de analistas. Muy bien, me lo ha pasado. Es una linda empresa con una gran capacidad de talento, mucho talento ahí. Claro. Y con la posibilidad de seguir creciendo. Y bueno, estoy aquí muy contento. Y lo chido, digo, ya sin decir, ay, esta no tiene esta. Pero pues Televisa tiene muchos derechos de transmisiones, ¿no? Y puedes estar en varios partidos analizando, ¿no? Qué es lo que te gusta. Y en todo el mundo, ¿eh? Sí, ¿no? En todo el mundo está. Ahora tenemos el Brasileirao, tenemos el fútbol argentino para Estados Unidos. Sí, sí, sí. Tenemos fútbol femenino, Centroamérica, la Liga. Que eso no sabe mucha gente, ¿no? Que, ah, pues yo no lo veo en el 5 o en el 2, entonces no hay. No, bueno, también transmiten para Estados Unidos. Y Centroamérica. Y Centroamérica. Y Sudamérica también. Y el Caribe. Está cañón, está cañón. Sí. Muchas felicidades. Y bueno, este podcast es una plática más allá de una entrevista. No se trata tanto como de el invitado y lo que ha hecho. Claro, se tocan algunos temas. Se trata más de lo que el invitado nos puede aportar a toda la gente que estamos escuchando este podcast o viéndolo, ¿no? En este caso, pues tú eres experto, creo, en arbitraje. Pregúntame, pregúntame. Y bueno, así de sopetón te pongo la pregunta. ¿Qué te parece el arbitraje mexicano? Bueno, ¿el histórico o el actual? Hoy. Hoy. Bueno. Hoy me parece que en la búsqueda de la mejora continua o buscar el mejor rendimiento de los árbitros, han apostado a un modelo sudamericano. Ok. No es ni bueno, ni malo, ni excelente. Es un modelo diferente. ¿Modelo sudamericano? A ver, yo no entiendo qué... Sí, entiendo. El directivo, digamos que el entrenador de árbitros viene de la formación o de la cualificación sudamericana. Es decir, con la exigencia de la Copa Libertador, con la exigencia de la liga local, donde de pronto las reglas de juego no son prioritarias, sino es salir airoso, conduciendo el partido lo menos raspado posible, etcétera, etcétera, etcétera. Es la corriente sudamericana. El sudamericano cuando va a FIFA, se tiene que adaptar y desarrollarse de su modelo. No comodino, pero tampoco muy comprometido con las reglas de juego, pero eso sí, muy inteligente y muchos recursos arbitrales. En analogía, se hace una gambetita arbitral, una gambetita o un regate arbitral. Ok. Es decir, y a lo mejor uno es más directo. No, esto sí es penal, penal. Y allá ven el entorno, es que parece que sí, no es tan claro. Se la piensan más, se la piensan más. Es gestión, gestión más tratando de agradar al mundo entero. Claro, ok. Ese es el nuevo modelo actual del arbitraje mexicano, pero también me parece que ha desarrollado a los árbitros una capacidad o ha tocado la tecla para arbitrar más pensando, no solamente ejecutando. Eso es bueno. A ver, esto es una opinión muy personal. Me parecía que era mucho mejor antes, no? Bueno, depende. Es que hay quien dice que estaba en crisis y que no se veían respuestas antes. Antes en qué año? Antes, antes del bar, antes del bar. Es que el bar no se ha mareado. No sé, es a bar, o sea, antes del bar y de bar, no? Después del bar. Exactamente, sí. A mí, a mí, a mí me parece que ahorita hablaremos de esa herramienta, pero sí me parece que me acuerdo abanderados buenísimos, o sea, no tengan tecnología y mocos. Ahí está el fuera de lugar o no. No, sigue en muchísimas ocasiones, muchísimas ocasiones y también los árbitros. A ver, veía que era penal penal. Vámonos, no? No hay nada y no hay nada y listo. Ahora patadón así en la cara. No, no. Como que se desafanan. Ah, bar. Ah, sí es penal. Qué no viste el patadón en la cara? No se hace un como que se hacen más tontos. Al final está la herramienta y si lo marca, pues chido. Y si no, pues no es mi responsabilidad. Bueno, ese pensamiento lo tiene mucha gente, no? Que de pronto el actual árbitro pareciera que no quiere comprometerse, no se quiere mojar ante cosas tan evidentes, no? Y no? Pues pareciera que los hizo un poquito más tontos. Es verdad. Sí. En qué sentido? Es todo por un ejemplo para venir aquí al estudio, a tu a tu foro. O usar Waze, no? Aunque ya conozco la zona. De pronto el GPS te va condicionando y hay lugares en que llegas a un determinado sitio y no supiste la ruta. Claro. Simplemente por seguir la imagen. Y antes era como no tenía esta imagen. Despertaba todos mis sentidos y veía referencias para poder llegar. Pasa algo similar. Ok. De pronto existe la tecnología, pero en el proceso de adaptación, cuándo usarlo de manera congruente, sin dejar mi inteligencia humana o mi expertise. Ese es el desafío de los árbitros. Pero sí creo que hay todavía áreas de mejora, pero poco a poco se ve un bar ya distinto. Tiene poco la herramienta. Claro. Fue en el Mundial de Rusia. Recuerdas? Cuando sale a la luz ya de manera oficial y el proceso de adaptación. Yo espero que ya en cuatro años en Qatar, creo que ya estamos viendo algo distinto todavía. Pero entonces en resumen hay un acortamiento de habilidades y un acortamiento de sí. Sí, no inhibe es algo que ya tenemos el poder de decisión tu vista por esperanza de una tecnología, pero también se vuelve un escudo para los árbitros que no tienen mucho valor. Ok. De acuerdo. Fíjate, el arbitraje es antes tú salías a la cancha pensando voy a vencer la cámara de televisión. Es decir, que lo que yo vi penal, después en repetición se evalúe, pero digan, oye, cómo lo observó? Sí, oye, si es penal. Un aplauso. Claro, era como un reto a tu inteligencia. Ahora es verdad. Siga, play on, no hay nada. Ah, espera, es que se me abonan a mí. Oh, pero sí, pero sí. Sí, sí, ¿me entiendes? Ajá. O sea, detalles como esos. Sí, claro. Pero bueno, es el árbitro actual, el árbitro tecnológico. Ok, entonces, bueno, ya contestaste la pregunta. No, no, no tanto como hay, es bueno o es malo el de ahora. Simplemente ha cambiado, ¿no? Sí. Le puede parecer bueno a algunos, malo a otros. Claro, claro. También dentro de toda esta tecnología, nosotros como espectadores o como aficionados del fútbol no sabemos muchas cosas de cómo se maneja y también han habido reglas que a veces se aplican en una en una liga y en otra no. Ejemplo, el bar en otros países, en algunos, hay audios que salen a la luz. Sí. Los audios salen a la luz. Sería muy bueno que salieran a la luz. Sería así. Sí, 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 sería un espectáculo, es otro fútbol y si ya abriste la posibilidad de revisión de bien imágenes, ¿por qué no del audio? Pero, pero, te voy a decir una cosa. De tu voz puede salir tu condenación. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque de pronto escuchas tal argumentación y dices, es una barbarie. Tu argumento y tus conceptos conforme a la imagen distan mucho de la realidad y de la lógica. Lo único que pone es que te exhibe tu poco conocimiento. Te desnuda, ¿no? Te desnuda por la voz, por lo que, por tus argumentos. O hasta el tono. Hasta el tono. No, es que si sale a la luz este tema, tiene que irse a la Chiqui University para enseñarles a hablar. Sí, el uso de, no colocar la voz, pero sí, qué argumentos vas a emplear. Yo he escuchado los de la Colmebol y de pronto dices, qué bárbaros, están limitados. O sea, estás hablando de Colmebol, pero sus argumentos dicen que es una pobreza, es una pobreza táctica, una pobreza de regla. Claro. Entonces, y cuando tú ya lo pones con el Pep Guardiola, con el, con la gente de expertise, de banquillo o jugadores renombrados, dicen. No, 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 no tiene lógica tu argumento árbitro. Que al final eso, como dices, termina desnudando. Y si de por sí, muchas veces se le critica a los árbitros por no haber jugado fútbol. No, pues no jugó fútbol. Cómo va a marcar esto? O los del bar. Es que esta jugada es normal y para él les falta. Claro, imagínate que ahora escuches de su, de su propia voz que diga. No, no, no. Iba pasando cuando trae los tacos por encima, no? En España hubo una, una que salió a la luz que decía, eh, Furanito, José Juan, José Juan, José Juan, por poner tu nombre. José Juan, todo ok, todo ok, todo ok. Y todo ok, todo ok. Y vean la repetición y todo malo, lo había presentado. Y no pasó nada. Entonces el todo ok se convirtió en un motivo de bullying laboral, pero en el seno futbolístico en televisión. A ver, Juan Manuel, todo ok y con una patadota, no? Sí, 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 sí. Es una realidad que el uso del lenguaje tendría que ser distinto. Hay todavía muchísimas áreas de mejora en el tema arbitral. Ahora, el hecho de que no hayas jugado fútbol, pero también desarrollas algo que a veces los que tienen el fútbol o que lo han jugado no tienen, eh? A ver, échalo. Porque los árbitros, el árbitro top sabe perfectamente la siguiente fase del juego. Es más, el árbitro top sabe lo que va a presentarse en cuatro o tres minutos y no es adivinación. Es un tema de comprensión del juego. Por ejemplo, dices este equipo le van a meter, van a empatar. Ya has hecho atrás, tal, 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 pum, gol. Yo les decía a mis compañeros, viene el gol, eh? Atentos, viene el gol de que viene y pum, gol, gol, eh? Y luego, o la contra, en ese tiro de esquinas y volteaba y estaba parado, cuidado de la contra, pum, gol. O sea, cosas como esas que uno ya ve en el diario vivir. O perenganito, había jugadores que les decía, a ver, a ver, inhala, exhala, inhala, exhala. ¿Ya me escuchaste? ¿Ya me puedes entender? O sea, de pronto que no están conectados. Ok. Ellos se desconectan de lo que realmente es importante. La emoción los desborda y el árbitro top no. Ok. El árbitro top te dice, no, ya sé por dónde va. Como dicen en España, ya sé por dónde van los tiros. Este güey va a meter la patada de su vida en la siguiente jugada a tal jugador. Claro, lo sabes perfectamente. Entonces, podría ser una, no contrarrespuesta o una respuesta a la gente que dice, es que tú no jugaste fútbol, por eso no sabes esta jugada. Entonces, un árbitro podría decir, es que tú no has analizado y no has estado en la cancha como yo lo he estado y no sabes por qué estoy haciendo. Por eso el árbitro de entrenador puede ser top. ¡Ah! Y te vas a decir, ¿por qué no? ¡Claro! Ajá. Porque el juego es momentos. Ok. Son conductas. Hablemos no nada más de aspectos, gestos técnicos, principios del juego, fundamentos técnicos o un planteamiento táctico, etc. Es más que eso, el fútbol. Ok. El fútbol es el momento, es el presente, el aquí y el ahora. Y cómo en ese momento vulneras al rival o cómo te vulneran o qué temperatura tiene el juego o qué movimiento ha hecho el jugo, el entrenador para contrarrestarte o equilibrarte el partido. Y tú tienes la capacidad de respuesta. Es pensar, pensar, pensar. Y el árbitro todo el tiempo piensa. El árbitro todo el tiempo evalúa. El árbitro todo el tiempo está gestionando 22 cabezas. Está gestionando los dos equipos. No, y también tema individual. Claro. Tú gestionas el equipo, lo individual, el face to face, el cuerpo técnico de ambos equipos y la atmósfera del partido. O sea, no es palabra mal. No cualquiera. Sí, sí. No, no. Y los 40 mil que están en el estadio. Y más los medios de comunicación. No cualquiera. Ok, claro. O sea, tu gestión de arbitrajes sobresale por sobre todas las cosas. No es solamente el momento del balón y la circunstancia que se está jugando. Es todo lo que está por alrededor del juego. Entonces hay muchos, hay muchos jugadores que se retiran y se intenta. La mayoría intenta estar en el fútbol todavía, ¿no? Muchos de ellos entrenador y muchos lo logran. Pero como tú dices, o sea, tú eres un ex árbitro y también tienes el curso de entrenador. Sí, sí, sí. Para ti. Bueno, yo he formado. Yo soy docente también. Ah, bueno. El ser docente me ha ayudado muchísimo en el manejo de grupo porque un docente tuvo didáctica, tuvo pedagogía. Un docente que se formó bien de educación físico, educación física. Soy egresado de la escuela superior de educación física comercial, pero soy egresado de ahí. Y dentro de mis materias tuvimos didáctica en depende de grado, tuvimos estudiar entrenamiento, tuvimos muchísimas cosas que son herramientas que no te dan los cursos de entrenador. Ok. Y aparte de tener frente a grupo, yo te pongo un ejemplo, pon a cualquier futbolista o a cualquier entrenador con un grupo de 60 niños a ver cómo los gestionas. A ver cómo los gestionas, cuáles son tus recursos. Es un ejemplo. Claro. O sea, son niños. Entonces, bueno, le pongo una pelota. No, no, no somos danza pelotas. Es tu sesión de trabajo, cómo lo haces. Tu parte inicial, tu parte medular, tu parte final, tus objetivos, se cumplieron o no se cumplieron. ¿Podrías hacerlo mejor que un jugador? ¿Podrías entrenar mejor que un ex jugador? Bueno, el día que esté en banquillo se verá. Pero aclaro que se tendrá que ver. ¿Y por qué no? Claro que sí. Vale, vale. Le daría buenos recursos hacia mis equipos. Muy bien. Ahora, tiene mucho que ver cómo gestionas el tema emocional de tu vestuario. Ok. Ve qué tanta credibilidad tienen los jugadores y qué tan cómodos se sienten ellos con lo que tú le estás dando herramientas. A mí me pasó. Yo trabajé para Atlas y para Monarcas como coach deportivo. Ok. En el proceso de Atlas trabajé como cinco partidos, en el cual Atlas no había ganado nunca de local. Tenía como 18 partidos sin ganar. Sí, sí. Y llegué a hacer charla motivacional. Y en mi proceso que nada más tuve cinco charlas, empatamos dos, ganamos dos, perdimos uno. Yo de ahí brinco a Morelia, el proceso con Roberto Hernández cuando el equipo estaba por descender. Este, yo, todo este proceso psicológico, yo no me metía en el planteamiento táctico ni mucho menos, pero a mí me correspondía quitar la ansiedad del jugador. Ok. Que creyeran en su potencial, este, inhibir la ansiedad, gestionar la comunicación, entre otras cosas, este, inteligencia del juego. Y a mí me tocó ese proceso de salvación con Monarcas. Ok. Y al final, recuerdo que había jugadores que me decían, ¿y qué hacemos? O ¿cómo le vamos a hacer? Yo decía, jóvenes concentrados con esto, con aquello y tal, y cumplían los objetivos y nos funcionaban los resultados. O sea, cuando el jugador sabe que tú le argumentas con calidad y le sucede, ya tienes un voto de confianza. No, claro, claro. Y bueno, como dices, en algún momento se verá y lo veremos todos. Espero. Yo espero, ¿no? Espero. ¿Se acuerdan de cuando fue al podcast del Chiqui? Pues mira, ahí está en el sitio. Ya le metí cuatro, ya le metí cuatro al equipo del ruso. Toma, mira, papá. No, no, le dice la Liga Inglesa contra Daniel. Pues sí, no, no dice que va a ganar tú en la Liga Inglesa. Eso dice, pero bueno. Es un chaval. Ok. De 10 puntos. Regresándonos. Pero se puede, la vida está en muchas vueltas. No, ojalá. Y no es un tema de fantasía, sino. Lo que pasa es que también el mundo del fútbol y el tema de los banquillos es un tema muy, muy cerrado. Son pocas industrias las que tienen espacio para solamente un entrenador. Claro. Y de pronto tiene que haber un directivo o un proyecto deportivo que diga, me la voy a apostar por un joven. Somos resultaristas, ¿no? No, no. Apostar por un joven, algo nuevo. Sí, no, pero lo que es, es no funcionas, vámonos. Ahora, lo que pasa es que también lamentablemente los entrenadores jóvenes que han estado en primera división, de pronto me han dado los resultados deseados y ya generaron dudas. Si les hubiese ido bien, ahorita digamos que nuestra bandera, nuestro estándar, nuestro estándar de los entrenadores jóvenes, ¿quién es? ¿En México? Bueno. Bueno, y bueno, el extranjero, el arcamón. Sí, exacto, pero hablo de los mexicanos. De la escuela en D. Jimmy. De la escuela en D. De la escuela de la casa. Sí, sí, sí. Porque a veces tienes una escuela de entrenadores que ni siquiera el propio sistema confía en su propia escuela, de los que han salido de esa generación. Pero bueno, pero sí, el único es ahorita de Jimmy. Es como que el estandarte que anhelas que le vaya bien para que todos digan, ah, mira, acuérdate con jóvenes. ¿Ves cómo sí se puede? Claro, eso es la realidad. Bueno, regresamos mucho, mucho atrás y volvemos como el arbitraje. Nos fuimos un poco con cómo ves el arbitraje hoy, el VAR, las conversaciones. Vámonos más para atrás. ¿Quién designa y cómo se designa qué árbitro va a qué partido? Bueno, ¿en qué? ¿En la liga local o internacional? No, aquí en México. En México. Entiendo que debe ser Arturo Bricio. Antes era el presidente de la comisión de árbitros, en este caso es Arturo, en su momento Farón Padilla, que en paz descanse, o González Iñárritu, con su equipo de colaboradores y asignaban el grado de dificultad del partido, la experiencia del árbitro en el turno y qué tanto te podían generar un buen resultado. Es decir, un buen resultado arbitral es no problemas. Ok. Eso es. ¿Cuál es el mejor resultado arbitral? El que no te genera problemas. El que no haya ninguna duda ni nada. El que no te genera problemas en el entorno futbolístico. No hubo caos, no hubo escándalos, no hubo... Eso es lo que... Yo difiero mucho en esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque yo creo que hay formas de arbitrar, porque hay árbitros que te pueden arbitrar sin problemas, pero tú ves el partido desde el punto de vista técnico o calidad arbitral y dices muy poca pobreza. Muy queda bien. Muy poca pobreza de desplazamientos, de lectura de partido, de sentido de anticipación, de gestos técnicos. Muy poca pobreza, pero no te generó ningún problema y le ponen palomita. Ok. Y no se hace un verdadero feedback de lo que es mejorar el rendimiento. Pero bueno, así se piensa en un momento dado. Ahora yo creo que actualmente Arturo Bricio presenta las designaciones a la Liga y la Liga los avala. Sí, no. Ya está. Ok. Sí tiene que pasar como un filtro de la Liga antes de salir a... Eso siempre pasa. Eso es lo que es. No, es que eso es. Eso es a nivel mundial. Ok. Todas las Ligas del Mundo, la comisión designa y hasta en los mundiales. En los mundiales el comité organizador dice... Para que yo voy a traer Brasil-Alemania el 7-1 en la semifinal, tuvo que haberlo avalado el presidente de la FIFA, el comité organizador y decir sí, es una lectura ideal para el partido. Oye, ahorita que dices lo de la temperatura del partido y lo que veías, ¿qué veías en ese partido? ¿Qué veías? Están fundidos. No, bueno, te refieres a la humedad y todo el mundo. No, 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 los jugadores que iban perdiendo en este caso. Bueno, es que todo el mundo, yo creo que todo el mundo nos sorprendimos, menos los alemanes. Ok. Ellos sabían a lo que iban y su plan de partido era muy claro. Y uno sorprendido de no tener respuestas positivas ante tal adversidad y que de pronto todos se voltean a ver, piden respuesta del banquillo, no hay respuesta a la que hacemos, nos encerramos, nos juntamos. ¿Los veías vueltos locos? No, nadie comprendía lo que estaba pasando. Nadie, ¿quién se puede imaginar? No, no, no. Una situación de tal magnitud. Un tsunami futbolístico. Sí, ¿no? Y yo veía a los jugadores desencajados, ¿no? ¿Respuestas? Sí, sí, sí. ¿Respuestas? Es que tú quieres respuestas. Claro. O sea, eres humano, buscas algo que te ayude, que digas, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo ejecuto? ¿Cómo respondo? Nada. Estuvo, yo me acuerdo que ese partido lo estaba viendo y no podemos creerlo. Estábamos en un Starbucks en ese tiempo. Estábamos de, no, ¿qué está pasando? Porque era en la mañanita, ¿no? ¿Qué está pasando? Pero bueno, entonces las designaciones arbitrales se la pasan a la liga y ellos dicen sí, no, sí, no. Sí, ¿y por qué? Porque la liga es la que es su competición. Claro. Y su competición quiere los mejores árbitros. Ok. Y de pronto la liga está facultada de decirle a la comisión de árbitros, oye, creo que Juanito Pérez, su rendimiento ha sido malo. Ok. Entonces tienen como que le cuestionan un poco al presidente. Ahora, creo que ahorita con Arturo Luizio, él se impone un poco más y, bueno, yo quiero creer. Y dice, no, señores, este va. ¿Por qué va? Porque es un árbitro y me va a responder. Ok. Hay veces que se equivocan los árbitros. Todo el mundo. Todos, ¿no? Jugadores, entrenadores, todo. Pero, bueno, al final es como un portero, ¿no? Un error de un porteo es gol. Un error de un árbitro cambia todo un partido, ¿no? Pero ahora ya no tanto porque hay VAR. No, también, también. Ahora es árbitro, VAR, asistente y todo. Bueno, se reparte el error. Y hasta televisora por no tener una buena toma, ¿no? Sí, bueno, también hay momentos de imágenes. Claro, claro. Pero ahora es menos, ¿eh? Es menos que antes. Ya no hay tanto horror arbitral. No. Error arbitral. ¿Horror? Para mí sí. Para mí sí porque es más evidente porque lo estamos repitiendo y se pausó el partido tres minutos para revisar lo que todos vimos que es. Mira, el horror arbitral es aquel penalti del Real Madrid del Jovic contra Leganés, que si marcan ese penal, a lo mejor Legan es donde desciende. Ese es el error arbitral. Un error evidente y que no se marca. Y el Leganés ya está en segunda división y el Real Madrid gana ese partido. O sea, de cosas como eso, esos son errores arbitrales. Ok, bueno, pero influyó más allá de eso. Pero a lo que voy es que es más evidente. A lo mejor un partido intrascendente de media tabla, pues sí, no, no te, no le genera nada a un equipo si gano o pierde, pero. No se le genera. No, no, no le genera como un descenso, como un descenso. Ah, ya. Como un descenso, como el ejemplo que pusiste, no, pero sí es evidente dos minutos pausados para que digan, no es falta. ¿Cómo no va a ser falta cuando todos vimos y que media semana salga Bricio? No, pues sí se equivocó. Cuando lo vimos a la final de la Champions de la de Monterrey América, ¿no? En la jugada de, ¿quién es Cáceres? ¿Quién es el central? Ajá. Que quiere despejar, ¿no? Que quiere despejar, pero está en fuera de lugar, pero lo de Maraísta. Fuera de por enorme. Fuera de lugar, sancionable, totalmente. Y yo lo argumento con conceptos de juego y con las reglas del juego. No, el tema es que por la forma de cómo les han enseñado las reglas del juego, ellos dicen, fíjate, qué pensamiento, digo, Dios mío. Ajá. Dicen, todo defensor que va de un punto A a un punto B y se mueve hacia el balón, ya te está diciendo que tiene voluntariedad de jugar la pelota. A ver, voluntariedad y no, porque, pero, ¿qué lo hace que esté descompuesto su gesto técnico? La cercanía a la portería y el rival que está a punto de cara a la portería de que si le pasa la pelota, la mete a gol. Entonces, el que afecta es el que está en posición de fuera de juego. Y entonces tú le dices al jugador, álbitro, evalúale la calidad técnica, evalúale la calidad técnica al defensor que intentó despejar. Entonces, si en opinión tuya no tuvo una buena calidad técnica, entonces fue voluntario. Imagínate qué concepto. No, no, no. No te desgarra las vestiduras. Pero no, no, no fue así también en la final de Francia. Error. Error. ¿Quién no cambió la regla? No, a ver, sí, no. A ver, te pongo un ejemplo. Esa para toda la gente, y ese es un... Análízalo. A ver. La jugada de Mbappé, del España-Francia. Voy a asociar dos reglas del juego para que veas cómo, para que comprenda la gente, cómo en una regla de juego una es una cosa y en otra regla de juego es otra. Fíjate, no hay compatibilidad. Es una barbarie. Ok. El balón a profundidad a Mbappé, que supera la ventaja, la defensa adelantada, y ataca al espacio. Desmarque de ruptura para estar fuera de juego, y prácticamente Mbappé frente al portero. Claro. El balón se origina fuera del área de penal. ¿O no? Sí, sí. ¿Fuera del área de penal o no? Ajá. El pase. Sí, sí, sí. Ok. Y aparte, mi pregunta es, ¿eso es una obvia oportunidad manifiesta de gol? Pues, antes de tenerla, no. No, cuando ya Mbappé le dio el balón. Sí. O sea, si la agarra, es... Bueno, Mbappé ya tiene la pelota, ¿no? Sí. Es obvia, porque no es gol, pero es obvia. Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo, no? Ajá. Entonces, la verdad de juego dice que como no es cercano a la portería, no intentaste salvar tu portería. Ok. O proteger tu portería. Ok. Como fue fuera del área la acción, ya no es salvada. Ahora es voluntariedad. Ok. Voluntariedad. Yo, defensor, voluntariamente le di la pelota a él. Porque me movía el balón o hacia el balón. Entonces, tú, defensor, ¿tienes que dejar pasar la pelota? Pregunto. Pues, sí, es que eso es lo que todo... No, pues, claro que no, ¿no? Porque tú pensaste que era fuera de lugar, entonces te quedas así. ¿Y si no? Claro. Entonces, la misma regla dice, defensor, pues, piénsalo bien si te vas a hacer tu función defensiva o no. Pero resulta que el adversario, el infractor, la regla lo beneficia y le aplaude. Bravo. Porque él, él te jugó el balón. Él te tocó la pelota, fíjate. Él te tocó la pelota. Entonces, hay voluntariedad. Es una barbarie. Entonces, es lo que yo la otra vez estaba pensando. Tú, como delantero o tú, como entrenador, tienes que decirle al delantero que le haga mosca al defensa para que se equivoque, la roce y te quede o no. Ahí cambia el tema porque si tú, en tu opinión, el delantero hace un movimiento que tenga un impacto al gesto técnico, se puede considerar fuera de juego. Pero en este caso, sí lo tuvo. Lo increíble es que el defensor tiene que ir forzado porque sabe que hay un atacante que ya se metió a profundidad y entonces ya tienes un gesto técnico. Pero es que la FIBA o la gente, los eruditos de este tema, dicen, no, es que no están cercanos. Es que hay una distancia. Pero por eso tiene de ojo y por eso lo vio y por eso hizo eso. Claro, pero en esencia. Pero imagínate cómo no son compatibles una de la otra. O sea, en esa te dice, por haber sido fuera del área, el paso a profundidad, no se puede considerar defender tu portería. No se puede considerar defender tu portería. Claro. Entonces no es salvada. Sí, sí, sí. Entonces hay voluntariedad. Pero esta jugada es como la de Fones Mori. Ahora vamos a la de la América. En esta dicen que hay voluntariedad si el jugador de la América hace eso porque está cercano a la portería. Y la verdad es que uno te dice que vaya a la portería o esté cercano a la portería. Entonces eso se considera salvada. Y para el árbitro digo, no, no, no. Esto es un gesto técnico de voluntariedad porque se movió. Gol. ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí, sí. Toda la gente. No, es absurdo. Y no estás de acuerdo en que mejor se vuelva a como era antes? Porque una regla debe ser clara, ¿no? Si está en fuera de lugar, está en fuera de lugar. Y antes se marcaba eso como fuera de lugar. No, yo estoy seguro, seguro, seguro que FIFA, después del gol que pierde España a la final de la National League, de la City Nation League, va a cambiar la regla. No, obviamente. La va a replantear. Porque no es posible que estés penalizando al defensor. Claro. Y que lo penalices porque tocó la pelota. Y que porque tu argumento en la forma de enseñar, o sea, tu didáctica, en tu didáctica, le dices a los árbitros, señores, evalúen si se movió, ya quiere jugar voluntariedad. Claro. Entonces, ¿estás juzgando movimiento o el concepto del juego? Por eso yo le puse un tuit. ¿Son las reglas del juego o el juego de las reglas? No, no pregunto. Para interpretar lo diferente. ¿Son reglas del juego o el juego de las reglas? No puede ser el juego de las reglas. Es el juego y tiene una normativa. Y el juego predomina con las reglas que lo orienten, que lo lleven por buen cauce. Estas reglas del juego no están llevando por buen cauce al juego. Están generando un caos. Entonces, no regla. Estás atentando contra el deporte. Sí, y los árbitros están equivocando. Que, a ver, tú lo harías de una manera, pero ellos lo están haciendo de otra. Y al final, pues, ¿quién tiene razón? La forma de cómo los enseñan. La forma de cómo los enseñan. No lo están enseñando bien. Tienen que replantear esa regla para que el juego sea más... Yo entiendo. Tú eres el instructor de la FIFA, de los árbitros. Tú tienes que poner algunos parámetros de cómo explicarle a los árbitros lo que es salvedad, salvedad, voluntariedad y etcétera. Pero decir que se mueve un punto A a un punto B y tocando la pelota, eso ya es darle el balón de forma voluntaria. Eso es una auténtica... ¿Qué? Pues, tontería, digamos. Yo iba a decir una aberración. Ok. Pero sí, tontería. Oye, volviendo a los horrores arbitrales. Cuando un árbitro se equivoca muy feo, ¿sí lo sientan? ¿sí lo aguantan? ¿lo congelan? Sí, la nevera, lo meten a la nevera, como dicen en otros países. ¿Cuánto y cómo? Depende. ¿Te equivocaste en un partido dos penales? Yo difiero, ¿eh? No soy muy partidario del castigo al árbitro. Ok. O sea, yo creo que hay momentos donde si tu rendimiento, rendimiento general y en las importantes, si verdaderamente tu respuesta fuera eficiente, claro que no te puedo premiar dándote otro partido. Es obvio. A un jugador que tiene un mal partido y te cuestan puntos, un entrenador a veces lo mete al banquillo. Claro. ¿O no? Es normal. Sí. Es parte del juego. Lo que no estoy de acuerdo es que de pronto hay acciones que sean como grises, no tan claras, que pudo ser una u otra, y de pronto el tema mediático y etcétera. La presión. La presión mediática en un momento dado condene al árbitro y el presidente en turno o comité de árbitros se laven las manos como diciendo, por agradar al Vox Populi, se va a la nevera. Eso no me gusta. Porque de pronto también el árbitro dice, pierdo confianza. Pasa hoy en día. Pasa hoy en día. Pasa hoy en día a través de la historia. Pero sí pasa hoy en la liga. En el mundo. En el mundo pasa. Compromete. Es que pasa. Si es que de pronto hay árbitros que no merecen ser sancionados. Ok. Es más, necesitan el respaldo de la comisión de árbitros como diciendo, el árbitro, a pesar del grado de dificultad del juego, el árbitro, porque el partido fue muy complejo y en términos generales tuvo grandes respuestas a la adversidad. Y en términos generales también el partido fue difícil, pero entregó buenas cuentas. Que esta jugada puede ser, no puede ser, sí. Que a lo mejor se le fue un penal, sí, pero no viste todo lo demás. ¿De dónde venía el juego? ¿Cómo venía el juego? Es así. ¿Cuánto te congelan si te congelan? Depende. A mí me hicieron como siete partidos. ¿A ti te dieron siete partidos? Las dos amarillas, no aguantan nada. ¿Las dos amarillas? ¿Qué tiene? De las dos amarillas me echaron siete partidos. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué? No aguantan romper paradigmas. ¿Te ahorraste cinco segundos? Sí, claro. Y los románticos del fútbol dicen que eso no se puede hacer. Los románticos. Ajá. ¿Qué te dijeron? Los románticos, los cobardes. De los dos cobardes, porque... Te hablaron y te dijeron, oye, ¿qué haces? La verdad es que yo agradezco a mi queridísimo Arón Padilla, que lo quise mucho al final. Este hombre sin ser árbitro me defendió a capa y espada y Carlos González y Di Barret, cuando la presión mediática me pedían, pedían mi cabeza. Pero sí me costó los Juegos Olímpicos. No voy a Londres por esa situación y me quitan a mis mejores asistentes para el Mundial, Camargo y Morín, que yo tenía trabajando un proceso desde Sudáfrica para ir a Brasil. Me los quitaron porque querían empoderar a mi buen amigo Robert García, que pensaron que con Roberto García iría al Mundial. Le habían prometido algunos la FIFA al Mundial con Camargo y Morín, pero al final no lo logró. Y yo con los míos, con los asistentes que posteriormente tuvieron que hacer muchísima labor para convencernos de hacer equipo y fusionarnos, al final pudimos llegar a Brasil. Es así. Pero te quitaron por... Me quitaron por... ¿Por qué? ¿Porque no era estético? ¿O porque no debe de ser así? Porque fue una final, porque fue mediático, porque no se había dicho, no se había hecho. Pero la verdad es que hoy se amonestará jugador infractor mostrándole la tarjeta. Y si tienes dos, señores, paz. ¿Dónde está la...? No dices, esta para los dos. No. Usted puede hacer esto, esto. Paz, paz. Esto es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Espérame, espérame. O sí. ¿Siempre todos los ámbitos traen dos amarillas? No, bueno, depende. Ah, tú ya las traías premeditadas. No, pero yo premeditada porque eso ya lo he contado en el número de veces. Sí, porque cuando estaba yo en Liga de Ascenso, no se llamaban, en Segunda División A, Segunda B. ¿En la primera en ese tiempo? No, Segunda A, Segunda B, hace más años. Ok. Mineros, no eran mineros, eran Zacatecas. ¿Universidad Autónoma? No, no, eran Zacatecas. Ok. Estábamos a una temperatura menos 4 o 5 grados centígrados. Yo voy a molestar a un futbolista y se me congelaron las manos. Yo tenía así los deditos, congeladitos, así. Y el Juan me dice, no, 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 no. Y me quita la tarjeta. Y en ese momento que quita la tarjeta, yo le digo, no tuve fuerza para tomar la tarjeta. Y el Juan se ríe, como que me queda molestar, pero no en un mal plano. Entonces yo digo, déme la tarjeta, déme la tarjeta, déme la tarjeta. Ya me la da y le muestro. A partir de ahí dije, no, dos tarjetitas amarillas, dos rojas, dos silbatos. O pasa de pronto que, perdón la expresión, pero vas a hacer de tus necesidades fisiológicas al medio tiempo. Y de pronto te quitas el jersey o pones tu tarjeta con la que anotas en el escritorio y te vas y sales a la cancha y ya no tienes otra tarjeta. Ok. O sea, siempre es bueno tener dos, cualquier cosa. Dijiste, aquí es. Bueno, yo vi que estaban amonestados aquí. Yo anotaba la tarjeta en una. Saqué esta y dije, no, 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 no están amonestados. A ver, a ver. Ah, no, no están amonestados. Ok, los dos. ¡Pum! Ya está. Oye. Morales y Mancilla, los quiero mucho. Dónde un abrazo. Y se hizo muy viral este tema y me comentas lo de que te quitan los juegos, que te suspenden siete partidos. Para que un árbitro esté en una final de Liga Mexicana, que debe tener un excelente historial en la liga. Y así es como lo evalúan. Y es como que la liga y la comisión entre los dos dicen, ¿este va y va? Sí. Más que un buen momento arbitral. Ok. Porque a lo mejor tu historial, a lo mejor no tienes muchas finales. Es tu primera final. Yo te pongo un ejemplo. Yo tuve un partido muy malo, muy malo. Una liguilla León-América en la época de Islas. En América estaba Temo, estaba Luis Hernández, Beto Aspen-América. El equipo de Reynoso, me parece que era el León Bravo, ¿no? Contra América, me parece que así era el partido. Estuvo muy malo, estaba muy joven, pero muy malo. No culpo a la comisión de letras, pero alguien, con una idea muy absurda, de pronto te hablaban a las 10 de la noche que tenías partido al día siguiente en León. Ok. O sea, imagínate, una liguilla, te hablan en la noche, que tienes partido al día siguiente en León. O sea, tu mente no está todavía, yo estaba muy joven. ¿Analizas a los equipos? Sí, sí, claro. Entonces, de pronto, no lo justifico, pero se afectó. Y de pronto, a poco te decían quién iba a ser el árbitro. Te decían en el vestidor quién era el árbitro. Imagínate en qué mentalidad vivíamos. ¡Qué caos! ¿Cómo le vas a decir al responsable del partido, aquel partido de Global con aquella final de Chivas, Pumas, que marca un penal fuera del área? ¿Sabes a qué hora le dijeron, a qué hora le comentaron que era arbitraba? A las 12 del día, ese mismo día, Jufil Cuarto. O sea, Global pensaba que yo era el árbitro, y después él va de árbitro, pues cómo no te va a generar caos. Para eso hay que prepararse, pero bueno, esa mentalidad existía en esa época. Eso puede hasta prestar para malinterpretaciones, ¿cierto? No, 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 malinterpretaciones. El árbitro necesita prepararse. No sé por qué lo hicieron, pero es absurdo. Es absurdo. Ahora me refiero en el tema arbitral. Sé que hay entrenadores en un equipo de fútbol que antes del juego dicen quién va a participar para tener a todos enchufados. Pero en el arbitraje no es así. En el arbitraje necesitas tú, hasta tu alimentación. No es lo mismo ir de cuarto, de cuarto árbitro. Yo tuve a los cuartos árbitros y se comen sus pancitas perdias al partido, sus pozoles. Pero tú ves al árbitro que va en turno y se come sus alayas y su pollo. O sea, no es lo mismo. Claro, claro. Claro, ¿te estás de acuerdo? Sí, totalmente. Totalmente. Ahora, yo ahorita voy a partir un partido muy malo en esa guilla. Edgardo Codesal, en turno con la comisión de árbitros, me dice, tú no vas a cambiar. Ese partido fue muy malo. Vas a... Casi, casi me corría. Claro. Casi, casi me corría. Tenía también ahí una cierta influencia de un excompañero que estaba trabajando en medio de comunicación que era un tipo muy tóxico al proyecto de árbitro de los compañeros joven. A los jóvenes siempre fue muy tóxico con los jóvenes porque ya sentía pasos. Claro, claro, claro. Ya sentía pasos de los jóvenes. Llega para afuera. Pues se sentía figura y los jóvenes lo estábamos devorando. Es una realidad. El joven saca la casta y cuando tiene calidad te comes a los que se sienten buenos, pero te los ganas, punto. Entonces, tenía un poquito ese malestar de esa persona y de pronto yo le dije a Galgado Coesal, yo sé que me equivoqué. En el partido acepto la sanción, pero no me quita el gafete FIFA. Yo tenía un año, dos años de gafete FIFA. Le dije, yo me puedo levantar. No me quite el gafete FIFA, por favor. Yo sé que me puedo levantar. Yo sé que fue un mal partido, pero me puedo levantar. En ese momento Galgado Coesal con Marcos Puente, que en Paz Descanso es un típico hombre de comisión de árbitros, ya adulto mayor, pero que era como el congruente de ese comité. Y le dice a Galgado Coesal, dale la oportunidad. Y me deja la oportunidad. No me quita el gafete FIFA. Me dice, no te puedo prometer absolutamente nada. No sé ni cuándo vas a arbitrar, ni mucho menos tengo claro qué voy a hacer contigo. Pero bueno, incorpora a todos los entrenamientos. Me regresa, digamos que al primer equipo de los árbitros y yo hacía triple sesión de entrenamiento, corrí a mi caminadora y decía, cuando la tenga, cuando la tenga, Marco, vas a triunfar. O sea, tú puedes. Fue un mal partido, pero que te den una oportunidad, la vas a romper y etcétera. Y me dieron un partido hasta la jornada número 7. De la 7 a la 17, 10 partidos sin error. ¿En serio? Y luego arbitro cuartos de final, semifinal y arbitro mi primera final. En ese año de Cax América, el de ida, no el de vuelta, el de vuelta un día, yo el de ida. Debido a eso. Ok. O sea, perseveré y... Fue un arbitraje. Sí, sí, pero fue un año donde yo venía muerto y resucité. Estuviste a punto de... Lo mismo me pasó con las amarillas. En la de la amarilla, FIFA me saca de la lista de árbitros para el Mundial de Brasil. Me saca, pero en una reunión con CONCACAF, de pronto se dice, oye, este... tenemos un espacio y un miembro de la comisión de árbitros dice, ¿sabes una cosa? Mete a Marco como precandidato. Pero viene el... Mételo. Hay que ponerlo. O pierdes el lugar. Pero conociendo a Marco se levanta. Sí, sí. Ponlo. Y ya que haga su labor. Y si vemos una mejoría y todo, etcétera. Entonces me metieron de último lugar de ser el titular para... Así ya directito, como estelar, directamente por la CONCACAF, el Mundial de Brasil. De pronto yo ya no estaba en la lista y era el último. Todos los demás muy agrandados. Yo estaba como otra vez picando piedra. Bueno, no pasa nada. De pronto arbitró el Mundial en Japón. Corintias contra la Jali, los Javibis de Egipto. Allá en la semifinal. Y se acerca la FIFA y me dice, si sigues arbitrando así, te puedes meter al Mundial. Te meto. No, te puedes meter al Mundial. Te puedes meter al Mundial. Pero sigue trabajando. Y no, me fui así. Y pum, pum. Yo tenía claro que dije, a Brasil, en mi tercer Mundial, voy con todo. O sea, no. Y hacía mi trabajo. Le dije a la Federación de Cana de Fútbol, a la Comisión de Autos en turno, les dije, miren chicos, lo que ustedes me dan no me va a alcanzar. Yo he ido a dos Mundiales con sus argumentos, con su metodología, con su forma de elaborar. No te alcanza para ser estelar. No te alcanza. Déjenme trabajar. Es mi responsabilidad. Es más, después de ese Mundial yo me retiro. Yo quiero trabajar con lo que yo sé, con lo que yo creo que puede ser estelar en las Copas del Mundo. No, que vas a romper el grupo. ¿Cuál grupo? Si la Copa del Mundo es mía. Yo ya estoy en la web. Yo busco la Copa del Mundo. Déjenme trabajar. Es mi responsabilidad. Si no les funciono, me castiga, lo que tú quieras. Pero así fue. No, cuando me dijeron, bueno, no queremos, pero bueno. Dije, perfecto. Y entrenar como yo sabía. No, mi nivel se fue así. Y así. ¿Y para qué te alcanzó? ¿No? Sí. Porque yo sabía que con esos argumentos y su forma de pensar no te iba a alcanzar. Porque la verdad no te iba a alcanzar. Punto. Ya está. Yo lo había probado dos Mundiales y dije, por ser disciplinado y hacer lo que ellos creen con su metodología y no es verdad. No es verdad. Hay otros estándares de calidad que hay que conocerlos para poder, ¿cómo te puedo decir? Y para poderlos vivir, para poder darte cuenta que hay cosas mejores. Claro. Pero bueno. Y bueno, te alcanzó, amigo, te alcanzó para estar en Brasil, te alcanzó para muchas cosas, estar ahorita de analista, que afortunadamente ahorita en este momento estás por irte a trabajar en esto, ¿no? De analizar el partido, que va a ser un buen partido. Bueno, va a ser un partido de goles, va a ser un partido de goles el que va a ver, el que vas a analizar, Inglaterra San Marino. Pero amigo, te agradezco muchísimo el haber estado acá. Me debes muchísimas, muchísimas preguntas porque me quedé con muchas dudas. Ok. Pero espero que podamos hacer una segunda parte, ¿no? Otro día que estés un poco más desocupado, que estemos también más hacia Qatar. Estaría bueno porque... Yo ya te puedo contar mucho y dejarlo. Claro. ¿Tú vas a estar en Qatar? Ya nos vamos a platicar cosas de Qatar. De Qatar, sí, sí, sí. El Qatar de ahora contra el Qatar de antes. El Qatar de 2002 hasta 2010. Exactamente. Ahí estuvo Marco y bueno, te agradezco mucho a toda la gente que está escuchando esto. ¿En dónde te puedes seguir? Está más atento en Twitter, ¿no? Es donde más. Sí, bueno, arroba Chiquimarco MX en Twitter, en Instagram y en Facebook. Sí le meto más a Twitter, pero tengo que meterle a Instagram también un poco. Súmele. Entonces, para que lo sigan en las dos redes. Las dos redes. Y digo, la polémica no solamente tuya, sino del mundo del fútbol está en Twitter, amigos. Sigan ahí en Twitter que ahí se desarrolla todo. Si ustedes tienen preguntas, nos quedamos con muchas dudas. ¿Cómo se consigue el gafete FIFA? Si de pronto algún equipo importante, si te equivocas con él, es peor que con uno no tan importante, ¿no? Todo ese tipo de cosas la vamos a tener después en otro. Te vas a tener que la próxima que tengamos el rumbo a Qatar, me he visto de árabe, Jabebe, Jabebe, tú también, ponemos un camello y este, y Ana Haka Mexica, Ana Haka Mubarak y todo lo que. Ay, es que usted ya se la sabe. Y hacemos uno medio árabe, ¿te parece? Me parece. Amigos, este fue su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Síganos en todas las redes sociales y cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye.